Ciudad China de Shanghái. Las tensiones entre las dos potencias asiáticas crecen mientras se avecina la amenaza de guerra. Compatriotas, escúchenme. Japón pertenece al pueblo, no a los militares. Debemos terminar con la ocupación militar de Shanghái. Oigan, ahí viene el clango, Kurín. ¡De prisa, vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Memoricen esto. El punto número uno es sobre la dispersión de los lubricantes alrededor del motor. El punto dos es la mecánica, los pistones y la función del carburador. Todo lo que he explicado hoy vendrá en el examen final. Eso es todo. ¿Qué está pasando aquí? ¡Estuvo Chino! ¡Fuera! No pueden hacer esto. ¡Japones! ¡Sólo para los japoneses! ¡Llévate tu guerra de aquí! ¿Qué? ¡No tienen derecho a hacer esto! ¿Así? ¡Alto! No tenías por qué empujarlo así. ¿Qué? Yo empujo a quien yo quiera. Mi tío se enterará de esto. Y entonces veremos qué tan valiente eres. ¡Idiota! ¡Calla! No me importa, ni tu tío ni tú. Y a ti te doy tres. Para que ya te largues. Uno. Dos. Tres. 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 ¡Gracias! ¡No! Él es el maestro. Es el sensei del clan Cocurín y también es mi tío. Y espero que hayan aprendido algo de su visita a esta clase. La brutalidad, como les he enseñado, no es la forma adecuada para ganar una batalla. Profesor, le ofrezco una disculpa. No te muevas. Tienes suerte de no haber sido herido de gravedad. ¿Qué pasó? Fue mi culpa. ¿En serio? Vaya. Muy impresionante. Soy Funikoshi Fumio. ¿Tú quién eres? No me digas que es la que te regaló tu padre. Sí, esta es. Le costó muy cara y ahora está así. ¿Qué le vamos a decir a papá? Querida, no le vamos a decir nada. ¿Para qué hacerlo enojar? Mis estudiantes se encargarán de esto. Mezuko, aquí tienes. Así está mejor. Eres tan exigente como tu padre e igual de terca. A los jóvenes no les gustan las mujeres tercas. Gracias, pero yo conozco a uno que sí le gustan. ¿Él? Señor, mi nombre es Chen Shen. ¿Chen Shen, de Jing Wu? Sí. ¿Y quién fue tu maestro allá? Fue el maestro Hu. Oh, no. ¿Qué sucede, tío? Es que, anoche, en el diario local, el artículo decía que tu maestro había muerto. Peleó con uno del clan Niguchi hasta la muerte. No lo puedo creer. Lo siento. Sé que debes sentir mucha pena. Discúlpeme. Discúlpeme. La muerte del maestro Hu es una gran pérdida. ¿Shensen? ¿A dónde vas? A Shangai. El maestro Hu era como mi padre. Es porque su asesino era japonés. Por eso estás tan enojado. ¡Destenga la ocupación de Shangai! ¡Liberen a Shangai! ¡Liberen a Shangai! ¡Liberen a Shangai! Yo desearía acompañarte en este viaje, pero sabré esperarte. Lo haré con gusto. ¿Shensen? Te esperaré. Sabes que lo haré. Cuando los soldados japoneses hayan salido de Shangai, entonces regresaré. Nuestros líderes son extremadamente difíciles de convencer. Entonces seremos demasiado convincentes. Haremos que tus líderes nos escuchen. Shensen, no nos odies a todos. A ti no te odio. Mi truco. Así debe ser. No tengo opción. Cuídate. ¡Shensen! Maestro chino de Kung Fu, muerto en pelea con Apuragawa. Espero que se me hagan viaje. Sí. 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 Lo siento, niños. No tengo más. Váyanse. Váyanse. Solo soy un estudiante. Ya no tengo nada para ustedes. Sí. Por favor, búsquense a alguien más. Váyanse. Váyanse. Ohio. No soy japonés. ¿Ah, no? Disculpa. Aquí. ¿A dónde vas? A Ying Wu. ¿A Ying Wu? ¿La escuela de Kung Fu? Así es. Estudio Kung Fu. ¿Qué sucede? ¿Pero dónde has estado? ¿Que no lo sabes? Más vale que te busques otra escuela. Desde que murió su mejor maestro, su reputación se vino abajo. Qué absurdo. Buscaré a otro que me lleve. Cálmate, yo te llevaré. Pero no te sorprenda que esté cerrado. Vámonos. Sabes, mataron al maestro y ahora los alumnos se están yendo. Oye, además, los japoneses quieren apoderarse de este lugar. Quedarse aquí no es buena idea. ¡Shensen! ¿Qué estás haciendo aquí? Déjame ayudarte. Entonces tú eres... ¿Shensen? De Ying Wu. La mejor. Quédate con el cambio. ¡Ya me oyeron! ¡Chin! 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 Maestro Nagi, este lugar es sagrado. Si quiere pelear, vamos afuera. Si quiere pelear, vamos afuera. ¡Chin! 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 Fue una buena pelea. Gracias, señor. ¿De qué? ¿Por practicar? Oiga, entienda algo, por favor. Si está buscando pelea con Jinggu, se meterá en problemas. Usted o los japoneses. ¿Terminó la escuela? ¿Terminó la escuela? Bienvenido. Me alegra que hayas vuelto. ¿Quién ang? Te lo iba a decir cuando terminara la escuela. ¿Cómo te enteraste? Por un diario japonés. Se regocijaron al publicarlo. Bien. Preséntale tus respetos. Vamos. Un momento. No puedes. No puedes usar eso. No es de la familia. Tío. Jensen fue criado como un hijo. Tú lo sabes. Tiene derecho como tú y como yo. Eh. Eh. No debió pelear ese día. Yo sabía que algo estaba mal. Lo vi venir. Todos lo vimos. Hazlo ahora. Fierta. ¿Qué estás haciendo? Ese es nuestro símbolo de la aceptación Aguarda, tío Tencent tiene razón Nos han arrebatado a nuestro maestro Nuestros enemigos Controlan a nuestros líderes Así que ya no puede haber aceptación Ellos han demostrado esto ¿A dónde vas? Al cuartel Naguchi Jensen, la venganza está prohibida en nuestras leyes Entonces, la romperé Jensen Oh, ya has estado ahí, Antis Es una fortaleza Debe haber como 100 hombres Ahora tú eres el maestro Pero tío, calla Es suficiente Tú eres mi responsabilidad Chen Lun Lleven a unos hombres y síganlo Sí, sí Distrito 6, buenas tardes Adelante, sigan Capitán Es para usted ¿Y ahora qué? Habla el capitán En el cuartel Naguchi Perdón, ¿él solo? Sí Al complejo japonés Sí, sí, señor Uno Dos Tres Cuatro Debes practicar más Sí, señor Pueden retirarse Toma tus zapatos chinos y lárgate Soy Jensen ¿Dónde está Akuragawa? Este lugar es de los Naguchi ¡Largo! No iré a ningún lado Hasta que venga Akuragawa ¿Qué? ¡Vamos! ¡Fucha! 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 ¡Gracias! Mi maestro peleó contigo con el puño, Hu. Él habría deseado que yo lo hiciera. ¡Gracias! 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 Te habría vencido si hubiera tenido buena salud. ¡Gracias! 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 Solo pueden entrar japoneses y los que tengan pases especiales. Sí. Ya oyeron. Che no puede estar aquí. ¡Pero le juro que yo lo vi entrar! ¡Sí! Yo también. ¡Oigan! ¡Ahí está! Dinos ¿qué pasó? ¿Usted es japonés? Chino. ¡Atención! ¿Algún problema? Señor, ninguno, señor. General Fuyita, señor embajador, no pasa nada. Entonces, lárguense. Sí, señor. ¡Compañía, marchen! ¿No te insiste? Así es. ¡Bravo! Oigan, díganle a Nang que me buscan en la tumba del maestro esta noche. Yo iré. Pero todavía no han terminado. No sé. ¡Cuidado! ¡Vamos a más! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Doctor, hágalo. Soy médico, no patólogo. Permítame. ¿Qué necesita? Necesito el hígado para ver si lo envenenaron. ¡Deténganlos! ¿Qué están haciendo? Una autopsia. ¿Y para qué? ¿Para qué crees? Shenzhen cree que los japoneses podrían haberlo envenenado. ¿Qué? Shenzhen. No puedo creer que lo hayan envenenado. ¿Y por qué no? Si vencía a Kuragawa con facilidad, él también pudo haberlo hecho. Capitán, ¿usted cree que fue envenenado? La primera vez que lo derribaron, ¿se dijo que débil se puso? Está bien. Pero tenemos que hacer esto en público. ¿Qué? Toma. Tendrás que matarme si quieres que detenga esto. Quiero saber la verdad. Al maestro le hubiera gustado saber quién lo asesinó. Oye. Es un compuesto de flúor, un veneno altamente letal. ¿Quién pudo haber sido? Eso le corresponde a usted averiguarlo. Ayúdenos. El maestro necesita nuestra ayuda. Sí. Sí, claro. Tiene razón. Vamos. Por supuesto. Tenemos que ayudar. Vamos. Rápido. Lo sabía. No podía vencerlo tan fácilmente. Así es. Hay que averiguar quién lo envenenó. Oigan, qué bueno que Shenzhen está aquí. Si no, ni siquiera sabríamos. ¿Cómo pudo alguien hacerle esto? Tal vez alguien pudo darle veneno cuando salía de la escuela. Eso es imposible. Él no salió de aquí en un mes. Siempre estuvimos junto a él. Es cierto. Debió ser alguien de la escuela quien lo hizo. ¿Qué? ¿Qué? Tú cocinabas a veces para el maestro, ¿no? Sí. ¿Por qué? Tío Nan. ¿No pensarás que fue Xiaowei? No. Pero tengo la sospecha de que puedo ser algún trabajador de la cocina. Yo, por ejemplo. Ahora quieres acusarme de que yo lo hice. ¿Qué te pasa? Cheng, ve a revisar en mi cocina a ver si encuentras veneno. Tío, no te enojes. No te metas en esto. Anda. Ve a revisar si hay algo venenoso. Vayan, vayan. Revisen. Tío, esto es una locura. Sí lo es. Sospechan de mí. ¿Crees que fue el cocinero? No lo creo. El cocinero lleva mucho tiempo aquí y quería a mi padre. Nadie ha dicho que tú fuiste. ¿Por qué no? Yo soy el responsable de todo lo que comemos, de cada plato que se sirve en esta mesa. Entonces, ¿por qué no me acusas directamente de frente? Yo no quise. Ya basta, señores. Comamos. Cheng, la comida podría estar envenenada. Sí, tal vez. Quizá. Pero si todos comemos lo que comía el maestro, ¿por qué no morimos? ¿Eh? Es verdad. ¿Qué tienen que decir al respecto? Acusarme a mí. Coma con nosotros. Señores, podemos disfrutar la comida. No hay peligro. Sí, comen. Quiero ir a ver al doctor Smith. Necesito saber cómo envenenaron al maestro. ¿Y entonces qué? Así sabremos cómo lo hicieron. Ajá. ¿Qué es lo que está haciendo? Eso es nuevo. ¿Esto aprendió en Japón? ¿Cómo lo ves? Bien. Increíble. Fíjate, es difícil. Maestro Shen, ahora que terminó de calentar, practiquemos algo. ¿Sí? Claro. Gracias. Vengan. Sí. potencia, precisión, y no olviden la velocidad. Si practican todos los días pensando en esto, entonces desarrollarán un estilo de pelea, ¿sí? Lo que intento decirles es que es instintivo. Todas estas cosas nos permitirán evitar un golpe. ¿Y qué hay de atacar primero al oponente? Digamos que atacas a tu oponente con una defensa fuerte. ¿Qué sucede? Este te golpea. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Debes tener estrategia. Hermana, ¿quieren inscribirse? Ajá. Sí, ¿se habla mucho del talento del maestro Shen? Sí, queremos estudiar con él. Los estudiantes deben aprender de Huoting. Su estilo es tan valioso como el de Shenzhen. ¿Qué es eso? La forma de cuatro piernas. Es muy inestable. Intenta patear. ¿Patea? Sí, claro. Ahora, intenta esto. Pon tu peso aquí. Es muy simple. La fuerza al estilo japonés. Sí, claro. Enséñanos eso. Sí, sí. Enséñanos eso. Solo lo que tú sabes. Sí. Por favor. ¿Ya? ¿Listo? Sí, sí. ¡Oh, qué golpe! ¿Qué pasa, Fer? ¿Ya ven lo que digo? ¡Bravo! Ahora, inténtalo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Es tarde. No te vayas. Debo irme. Soy el maestro. Ay, si me permitieras quedarme contigo en Gingu, nunca tendríamos que separarnos. Sí, lo sé. Pero, ¿no puedes vivir ahí? Me prometiste que les hablarías de nosotros pronto. ¿Lo harás, Tinguén? En su momento. Quiero saber todo lo que hacen. Está espiando a los nuestros. Siempre habrá traidores, aún entre los nuestros. Disculpen la... Todanza. Así que llegaste. Pensé que estarías muy cansado. O demasiado avergonzado. No sé para qué viniste. No quiero volverte a ver aquí. Solo quería saber de la autopsia. Al maestro Huo de Gingu, lo envenenaron. Todos ustedes pueden retirarse. Sí, sí, señor. ¿Qué? ¿Es algo que no tienen que oír? ¿Eh? Tú envenenaste al maestro de Gingu. La resistencia china estaba con él. Sabíamos que, sin su maestro, la resistencia china podría ser eliminada muy rápido. Confiábamos en que tú destruirías al puño de la leyenda. Pero no pudiste. Habrías fallado. Por eso lo hicimos nosotros mismos. ¡Avecinos! Pero debes admitir que hicimos el trabajo. Ustedes no tienen alma. Pero yo soy un samurái. Yo creí que pelearíamos. De acuerdo con nuestros honores. Pero ustedes lo enfermaron con su veneno. No te mereces el espíritu, samurái. ¡Ah! ¡Ah! ¡Espión! ¡Ah! ¡Ah! Te diré algo del espíritu, samurái. No tiene nada que ver con el honor, sino con la supervivencia y la dominación absoluta de nuestros enemigos. Bien, pero se hace así. No, no, no. Te mostraré cómo se hace. Observa. Tío, según el informe del médico, al maestro lo envenenaron con una droga que afecta a los pulmones. Él casi no podía respirar ya. ¿Todavía crees que alguien de la escuela lo hizo? Shenzhen, ¿por qué estás aquí? Tío, no. ¿Qué estás diciendo? Los últimos dos días, los estudiantes no han hecho otra cosa que admirarte. ¿Lo ven? ¿Cómo crees que se siente Ting-En? ¿Pero de qué? Todo lo que enseñas va en contra de lo que les ha enseñado Ting-En. Shenzhen, ¿Te das cuenta de que Ting-En es el único maestro en esta escuela? Ajá. No lo olvides. No lo olvides. Maestro Chen, ¿va a correr? ¿Así es? ¿A esta hora? Maestro Chen. Vaya despacio. Traje a todos mis amigos. Mire, todos quieren correr con usted. ¡Sí! ¡Vamos! No lo puedo creer. ¡Vamos! Eso fue lo que escuché. ¿Qué dice? ¿La venganza es mía, Shenzhen? ¡Es Akuragua! ¡Está muerto! ¡No! 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 Deténganse. No lo hagan. La venganza no es la solución. General. ¡Vamos! Buenos días, maestro. No pasaste aquí la noche. ¿Y Shenzhen? Salió a correr. Si acaso lo ves, avísame. ¡Los japoneses! ¡Llegaron los japoneses! ¡Los japoneses! Descuida. Ve a llamar a la policía. ¡Date prisa! Sí. ¿Qué es lo que quieren? ¿A Shenzhen? ¿A Shenzhen? ¿Vivo o muerto? ¿A Shenzhen? Imposible. Quizá esté golpeando a alguien. Tal vez a un maestro de karate o a un samurai. ¡Quietos! Me lo entregarás para castigarlo. Por el asesinato de Akuragawa. Eso no es posible. Tú sabes que él no lo hizo. Eso dices. Entrégamelo y lo probaré. O peleemos. ¿A eso es a lo que veniste? Alista tus armas. ¡Cierren todo! ¡Ven, guardia! ¡Ven, guardia! ¡Suscríbete al canal! 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 estaremos juntos no comerá de mi cocina por mí que se muera de hambre te enviamos a japón para ir a la escuela no para enamorarte de una mujer japonesa qué crees que diría el maestro en jingú hemos sido deshonrados por los japoneses jensen tú eres parte de jingú debes romper tus ataduras con los japoneses jensen por favor dime alguna vez te deshonrado no jamás jensen este es un tonto error la escuela termina la primera y después busca esposa y aún así es mejor que busques una esposa china no lo entiendes mitsuko tuvo que dejarlo todo por mí su casa su familia en japón hasta mintió por mí en la corte siempre he sabido que las japonesas mienten es simple aquí ella no es bienvenida lo entienden ella puede irse sola o se pueden ir los dos de jingú pero maestro porque no puede quedarse mitsuko de qué lado estás de los chinos o de los japoneses no se trata de eso entonces ahora traicionas a los tuyos no vuelvas a repetir lo vas a hacer hay algo que tenemos que decidir o ninguno podrá continuar será así pelearemos tú y yo por el liderazgo del grupo no sé a qué te refieres no juegues conmigo escucha si quieres tener el mando entonces pelea conmigo yo seré el maestro sólo si te venzo a ti si ganas jingú será tuyo no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Tiene habitaciones? Sí, por favor, pasen. Gracias. Sí, hay. Oh, pero ella es japonesa. Por favor, no en mi hotel. Pero nosotros... Usted lo entiende. Míralo. ¡Es Shenzhen! ¡Es un traidor! ¡Fuérrenme! 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 Lo siento, váyanse. Váyanse antes de que salga alguien lastimado. No te fijes, por favor, damos. Un ratón. ¿Qué te pasa? Un ratón allá adentro, lo vi. ¿En serio? ¿Dónde? No sé, lo vi por allá. No lo veo. Seguro ya lo asustaste. Es tonto, lo sé, pero estoy asustada. ¿En Kioto no hay ratones o ratas? Ajá, pero también me daba miedo. Perdón, creí que te gustaría mucho vivir aquí. Creo que me podría acostumbrar. Tenemos una gran vista, mucho mejor que la de un hotel. Es hermoso aquí. Sé que serás muy feliz. ¿Y tú también? Sin Gu era mi familia. Sin ellos es como... como empezar de nuevo. ¿Crees que puedas hacerlo? ¿Por qué no? Tengu es tu familia y no puedes vivir sin tu familia. Sabes que no puedes. Creo que te conozco mejor que tú mismo. ¿Así? Tío, ¿tú té? Oye, ¿ya comiste? No tengo ganas. ¿Se sabe algo de Tingin? Ay, lo sabía. Fue muy difícil para él perder. En especial con Shenzhen. Eran muy unidos. Tingin es muy orgulloso. Y sigue muy dolido. Temo que podamos perderlo. ¿Y qué se supone que debemos hacer? ¿Olvidarnos del futuro de nuestra escuela y de nuestra reputación? ¿Qué pasaría si alguien nos reta? ¿Quién más puede enseñar? Changi Vyu. Si alguien viene a retarnos, habrá problemas. Mi madre me escribió. Y dice que Jingu ofendió a Japón. Quiere que regrese a casa. Si hay problemas, aquí estará segura. Pero estoy preocupada. No te preocupes. Nosotros cuidamos a los nuestros. Protegemos a los amigos. Siempre. Los chinos son despilfarradores. Son tan pocos y hay tanta comida. ¿Qué buscan? Le haremos una propuesta al maestro de Jingu. No se le debe molestar. Dígame a mí. El gran Funikoshi. Nuestro maestro. Desea retar a una pelea con Jingu. Busquemos al maestro. Busquemos al maestro. Para esta pelea necesitamos a Chen Zen, no al maestro. Pero él se fue con el enemigo. Oye, ten cuidado con lo que dices. Por favor, basta de tonterías. Vayan a pelear a otro lado. Mejor salgan a buscar a Tien Nain. Vamos tú, ayúdale. Hola, tío. Hola, tío. Chen. No quiere que lo encontremos. En eso tienes razón. ¿Qué pasa? ¿Cómo dices eso? ¿Dónde está el dinero? Ten paciencia, por favor. Si espero más, me descubrirán. No lo harán. Los japoneses pueden guardar secretos. ¿Cómo lo van a saber? Porque se puede rastrear. No se puede rastrear. Y no llegarán a ti y a mí. No está bien. Yo no le di la droga al maestro Huo. Hiciste tu trabajo, así que no te preocupes. Tendrás tu dinero. ¿Y sabes qué es lo mejor? Cuando los japoneses tomen el poder, todo estará arreglado y tendrás mucho dinero. ¿Entiendes? Ojalá lo hubiera sabido. Debiste decirme que ese ingrediente era venenoso. Nunca se lo hubiera dado al maestro. ¡Auxilio! 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 ¡Alguien ayúdenme a bajarlo! ¡Levántenlo rápido! ¡Ahora! ¡Rápido! ¡No se detengan! Encontramos rastros de venino y listo. ¿Ah, sí? Esa es la raíz de un árbol de chingo. Se usa para el asma. ¿Qué haremos con esto? Espera. Oye, el maestro tenía asma y el cocinero solía dárselo. Eso quiere decir que el cocinero fue quien le dio el veneno. ¡Ah, muy interesante! Oye, escucha, Gie. Por favor, no hagamos escándalo de esto. Ya no importa. De todas formas, está muerto. No podemos guardar un secreto de un asesinato. Podría haber otros involucrados. Tendremos que investigar para estar seguros. una investigación. La escuela nunca podrá reponerse del escándalo. Capitán, ¿y ahora qué? Vayan a investigar más. ¿Y ahora qué hago con esto? Manden a analizar eso de inmediato. Capitán, ¿puedes ayudarme a buscar a Tingain? Descuide, lo encontraremos. Disculpe, ¿busca a alguien? Me gustaría hablar con el señor Nang. Aquí está. Sígame, por favor. Tío Nang, la señorita quiere verte. ¿En qué puedo servirle? Escuché que usted y toda la policía están buscando a Tingain. ¿Dónde podemos buscarlo? ¿Dónde podemos buscarlo? En la casa de la estrella. ¿La casa de citas? Ah, ajá. ¿Se está quedando con usted? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan viéndose? Como un año o más. Los primeros meses parecía estar contento. Ahora pelea todo el tiempo. Habla de Jin Wu y de... cómo lo echa de menos. creo. ¿Intentará llevárselo a casa? No, no, no. ¡Suéltame! ¡No! ¡Déjenme matarlos! ¡Quiero pelear! ¡No! ¡Suéltanme! Toma un poco de té. Toma un poco de té. Vámonos. Ya están aquí. Debe ser por algo. El clan Iguchi vino a vernos. Te han retado. ¿Qué pasó con Shen? Eres el maestro de Jinggu. Tú nos representas. Intenta hablar con él. ¿Cuándo es? Telearé. ¿Volverás? Por supuesto. Mi hogar siempre será Jinggu. Oye, Jingguen. ¿Qué pasará con Shen? ¿La vas a dejar? ¿Después de lo que ha hecho? ¿Comprarás su libertad? Ve por la matrona. Sí, señor. Reveremos. Supongo que ya no usarás esos vestidos tan elegantes. No, y sé que no los echaré de menos. Ese te queda bien. Y te ves muy bonita. Ya investigué. Funikoshi es el mejor guerrero de ese clan. De hecho, es el mejor de todos, Apu. Pero no te preocupes. Se está haciendo viejo. Tío Nang. Tío Nang. Vaya, se ve muy bien. Ah, escucha. Creo que aquí te sentirás bien. Gracias. ¿Podría ser así de amable con Mitsuko? Eso es diferente. Mitsuko es japonesa. Tingen, la pelea es mañana. Así que, practica. Gracias. Ya, ya, ya. Gracias. Viu, vamos. Te verán después. Gracias. ¡Vamos! Se ve que es fuerte. La pelea es mañana. Ting-E encontré el maestro de los Nihuchi. Él debe ser el mejor en Jingu ahora. Lo es. ¿Es mejor que Cheng? Eso no importa. Los dos son buenos. Maestro, lo siento mucho. ¿Estás herido? Estoy bien. Gracias. Hay que seguir. ¿Qué le pasa? Ya no es el mismo de siempre. Mm-hmm. Sí. No, 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 no. Fonikoshi, mañana pelearás con Tinkén. Fuyita, nunca te atrevas a decirme a mí con quién voy a pelear. Si es Tinkén, te diré que sé todo acerca de él y de tu sofrina. Oye, mi tuco no tiene nada que ver en esto, no la involucres. La involucraré si ella es tu debilidad. Las debilidades que perciba el general deben ser las suyas propias, porque yo no tengo ninguna. Te levantaste temprano hoy. Buenos días. ¿No es ese mi tío? Eres tú. Mi tuco. Si hubiera sabido que vivías tan lejos de la ciudad, hubiera contratado un auto. ¿Te envió mi padre? No. De hecho, ni siquiera sabe que estoy aquí. Entonces, ¿a qué viniste? A verlo a él. ¿Pensé? ¿Están casados? Todavía no. ¿Pero quieren casarse? Creo que sí. Si los japoneses y los chinos dejan de pelear algún día. Qué bueno que no estén casados. Eres demasiado joven para ser viuda. ¿Qué? Y si usted muere, enviaré sus cenizas de regreso a Japón. Suenas muy confiado. ¿Por qué no me dijiste que ibas a pelear con mi tío? Tal vez no quería preocuparte. Shenzhen, ven. ¡Qué ansioso! ¿Por qué no me muestras lo que has aprendido? Se trata de energía. El concentrarse en un solo punto en el tiempo. Así que energía. Pero dime una cosa. ¿Una roca tiene la misma energía que tendría un oponente? Necesitas un golpe más fuerte cuando peleas contra un ser humano. Vea cómo puedo ponerlo en práctica. ¿Qué otra cosa te enseñó el maestro Huo? Es simple. Observa a tu oponente. Ataca. Y saca provecho de sus debilidades. Ah. Parece que has estado aprendiendo karate y convirtiéndote en un samurái. Huo, nuestro maestro, nos enseñó el arte del kung fu. Solo porque los principios se parecen, no significa que hayamos aprendido karate. Cuéntame, ¿qué principios aprendiste para controlar tu enojo? No me digas que eso se le olvidó a tu maestro. Usted no vino aquí para hablar. Ya es tiempo. Espera. 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 Necesito calentar. No! 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 ¿Y qué estilo es ese? Es el estilo de la grulla. No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Digamos que la parábola es sobre un insecto venenoso que atacará el corazón del elefante. Antes de que despierte ya está paralizado. Japón tiene esos insectos. Solo observa al general Fujita. Hay demasiados como él. Si eso es verdad, entonces la guerra es inevitable. Regresaste. Hola. ¿Y quién se llama? Ya regresará. Por favor, siéntate. ¿Quieres té? Sí, gracias. ¿Lo ofreces aquí? Ajá. ¿Lo somos? Me alegro. ¡Ah, Jensen! Mira, está en él. ¿Sigues practicando, aunque sea un poco? Cuando puedo, sí, claro. ¿Y Jinggu? ¿Qué tiene? Todavía lo extraño. Y como ves, tengo una nueva vida. Pero te necesitamos allá. ¿Qué? Shinhan se mudó conmigo. ¿La de la casa, besitas? No. Todo está saliendo bien. Qué gusto. Tú también podrías traer a Mitsuko. Aceptarán a Shinhan, pero no a Mitsuko. Eso es muy triste. Pero ella significa mucho para ti y es una buena mujer. No todo el mundo lo cree. Si la llevara a Jinggu, habría muchos problemas. No puedo ser tan egoísta. Es tu decisión. Tengo un estilo nuevo. ¿Cómo es? Te mostraré. ¿Sí? ¿Cómo es? este es igual al estilo si el método del puño jugo lo recuerdo pero sólo era para el club eso era verdad pero todo es distinto la escuela debe aprenderlo quien se escucha mañana pelearé contra el clan iguchi si algo pasa enseñarles este estilo a los demás mi querido chance he decidido regresar a casa entiendo por qué esta pelea es tan importante para ti para tu país y creo que el estar contigo lastima tu causa cumple tu promesa y cuando los soldados regresen a japón estaré esperando en kioto no y ¡Suscríbete! ¡Nun vendrá conmigo! ¡Tengue! Estoy preocupada. Creo que deberías llevar a más hombres. No hay de qué preocuparse. Ellos conocen las reglas. Solo pueden pelear dos hombres. Sí. Es verdad. Güey. Cuídala, por favor. Espera. ¡Tengue! Iré contigo, si quieres. Adelante. ¿Qué tal? Estos dos ya hicieron las paces. El maestro Funikoshi salió esta mañana de Shanghái. Es un viejo terco. Con o sin él la pelea sigue en pie. Me encargaré de él después. Sí. General, ¿entonces todavía pelearemos contra el hombre de Jinggu? Sí. No podemos depender de Funikoshi para todo. Yo personalmente me encargaré de este asunto. Así que aceptaron. Está bien. Pero primero, tengo algo que deben ver. Tengo al asesino del maestro Fu. ¡Venga! El señor Shane aceptó un soborno El cocinero y él pusieron la raíz de chinko a remojar en veneno Se acabó, llévenselo Retire a sus hombres, retírelos Sí señor, retírense, vámonos Les mandé a hacer un letrero, dice que Jin Gu está cerrado Tendrán su oportunidad de mantener sus puertas abiertas y destruir el letrero Si me vencen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Quietos! General. Embajador, el general está muerto. ¡Quietos! ¡Policía! ¡No se mueva nadie! ¿Están bien? ¿Todo en orden? ¡No se muevan! ¡Alto! Ustedes están en territorio japonés. Y no tienen autoridad aquí. ¡Soldado! ¡Estas armas son la única autoridad que necesitamos! ¡Estos hombres son chinos y están bajo nuestra custodia! ¿Qué? ¡Le ordeno que los entregue! ¡Alto! ¡No se muevan! Ahora veremos quién da las órdenes en mi país. ¡Basta ya! ¡Detengan el fuego! Esta discusión se resolverá de manera pacífica. El general está muerto. Pero ya no habrá más muertes. ¿Entendido? ¡Sargento! Sí, señor. ¡Retire a su pelotón de aquí! ¡Señor! Yo estoy al mando ahora, ¿entendido? ¡Harán lo que yo ordene! Sí, señor. ¡Compañía! ¡Retírense! Señor, un general japonés está muerto. Debo saber quién lo mató. ¿Se culpará a quien lo hizo o los militares no estarán satisfechos? Necesitará un chivo expiatorio para evitar que nuestros países se declaren la guerra. ¡Bien! Pues yo seré ese hombre. ¡No! ¡Ese seré eso! ¡Gina! Estará en deuda contigo. ¡Abran los desvamos de esta puerta! ¡Abran! 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 ¿Qué te dije? Yo siempre supe que el ejército japonesa... Sí, pero se perdió la vida. Es terrible. Tú sabes que los soldados japoneses tienen la culpa de eso. Sí, te lo dije. Los japoneses siempre supe. Siempre lo supe. Yo siempre lo dije. Jensen, él fue un verdadero héroe. Les diré, él solo venció a los guerreros Naguchi. Yo lo sé porque yo mismo lo vi. Y después los soldados lo mataron. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Olvídelo, por favor. No es nadie. No puedo creer que tengas que dejar Shangai y empezar todo de nuevo. ¿Te reunirás con Mitsuko? No puedo creer que el señor de la ciudad no se puede creer que el señor de la ciudad no se puede creer que el señor de la ciudad no se puede creer que el señor de la ciudad no se puede creer que el señor de la ciudad no se puede creer que el señor de la ciudad no se puede creer que el señor de la ciudad no se puede creer que el señor de la ciudad no se puede creer que el señor de la ciudad no se puede creer que el señor de la ciudad no se puede creer que el señor de la ciudad no se puede creer que el señor de la ciudad no se puede creer que el señor de la ciudad no se puede creer que el señor de la ciudad no se puede creer que el señor de la ciudad no se puede creer que el señor de la ciudad no se puede creer que el señor de la ciudad no se puede creer que el señor de la ciudad no se puede creer que el señor de la ciudad no se puede creer que el señor de la ciudad no se puede cre